Ya son buenas tardes, es la una de la tarde Ahorita voy a pasar por mi medicina Que me dieron para lo del niño Y voy a ir a la escuela De mi sobrina porque va a cantar para lo de navidad Ahí viene Ivana Say hi Vamos a ir a hacer eso Eso si me hice algo super simple el día de Como les cuento chicas que llegué bien temprano Estoy aquí afuera Les quería comentar que yo viví por muchos años de este lado Yo fui a la escuela de este lado Lo hago ver como si estuviera así Pues está lejos hasta 30 minutos de mi casa Eso se siente raro estar de este lado Desde que mis papás se movieron un poquito más cerquitas Esperar a ver quién viene Pero si agarré algo de tráfico Y pues cuando les digo que me quería estacionar Bien cerquitas Ya sabes es para que hay que bajar Hi Hola ¿Te puedo poner el chapstick? No Un poquito aquí abajo Y um Nice chapstick Y si Para grabarlo mi sobrina a cantar Este niño se está muy muy bien mucho A ver ahorita No sé si vaya a venir Mi hermano a mi hermano Porque sale a esa hora de trabajar Yo no sé Preferiré parquearme en la calle Así Ven les quiero enseñar toda fe Esta se la compré el año pasado Y todavía le queda Esta se la regalaron Que día El día de su cumpleaños Es la Minnie Mouse de Santa Claus Es la Minnie Mouse de Santa Claus Y dice Mary Brian ¿Quién es? Jojo Jojojo Santa Yo no me puse esta camiseta azul Porque ya no me queda mi ropa A morir Y si No lo estábamos esperando No quiero el carro Les ¿ 38 6 Los 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 ¡Gracias! 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 Pues ya chicas ya son más doce del día Tuve una cita hoy con la Con la doctora ahorita te limpio la nariz con y pues tuve la llamada hablamos del COVID y todo eso mañana que más desayuné algo rápido porque si no desayuno no me siento bien durante el día ahorita voy a ir con mi hermana porque ayer ya ni las grabé después del evento de mía porque me puse a organizar la ropa del bebé como saben tuve que ir a los, fui al hospital el martes y pues andamos todavía igual y le traigo la ropa del niño y voy a notar que cosas más me faltan voy a lavar la mochila y y y y y Gracias por ver el video